Hola chavales, soy Fonsi y hoy estamos en Savior of Fantasy Un juego gratuito que tenéis en móviles para descargar Y yo voy a probarlo en el emulador de BlueStacks en PC Vamos a ello entonces Nos dan el server para elegir, a mi me da igual Vamos en este mismo por ejemplo Que sea EU y ya está, Europa Entonces tenemos tres clases para elegir Spirit Swarman, Shadow Dancer Y voy parando porque aquí ponte Este, estate atento Entonces tenemos dos clases, perdón Vamos a pillar el Spirit Swarman Se ve que aparte es Genderlock No puede ser hombre o mujer Este tiene que ser hombre a cojones Y ya está Gráficamente no es nada del otro mundo por lo que veo Ponemos un nombre aleatorio Olin Rine, Aras Gale Arik Onan, Peter Hall Manatino Manatino, venga Manatino Buen hombre, manatino Vale, acabamos de iniciar entonces Save your fantasy set out now Start journey Se cierra automáticamente en 0 segundos Boom Querido jugador Bienvenido al juego Yo no estoy haciendo nada Ahí va Aún no he hecho ni un solo clic Y ya está haciendo Ya está haciéndole el solo todo Bueno, eso no acaba de gustarme Pero bueno Vamos a darle un poco de De apaño Recolectamos todo lo que nos dan Veamos que arriba a la izquierda tenemos nuestra barra de vida Nuestra Supongo que será Nuestro currency Nuestras moneditas Nuestras moneditas Ofertas de comprar A la derecha arriba del minimapa Con diferentes iconos Entre ellos eventos o tienda Eventos de facebook Regalos gratis Bueno Típicas cosillas De estos juegos Esto ya no me deja ni cerrarlo Ahora Yeah Todo lo que nos dan Lo equipamos Ya sabéis Abajo En el medio justo está el chat Que no están hablando a nadie Por lo que veo Gente se ve Pero es de este que está corriendo sola O sea Está jugando sola Directamente La pestaña cuesta arriba a la izquierda Nuestras habilidades O botón de acción Abajo a la derecha Nuestra bolsa Que podemos ver Que nos están dando cosillas Está bloqueado el colgante No sé por qué Ahora Vale Deleteamos bichos Ahí Bueno Los deletea el sol Ahí está Este tiene barras de vida Ojo Este es más duro Cuidadito Como va a tope Pim pam Estos son Juegos ya Rollos Ideal Por lo que veo Hace todo el sol Lo voy a tomar por culo Aparte Bueno Ya sabéis Esto es más de gestionar Tu personaje Que de Que de jugar Propiamente dicho Gestiona 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 el personaje Ahí estamos ¿Qué podemos ver? No hay una pestaña De opciones Quizá Mira aquí Ahora Esta es del chat Por lo menos Para poder ver Si podemos cambiar Gráficos o así Tenemos aquí Esta pestaña Que podemos ponernos En modo Ataque En modo PvP Creo Supongo Para más adelante Ah mira Podemos atacar A cualquier jugador Ojo Eso está bien A todos estos Que con automático Le partimos la cara Y venga Supongo que nos volveremos A FK O sea PK o algo Y nos darán ¿Cómo se llama? Penalti Por algo Hemos usado Hemos usado ahí Una habilidad Me he convertido En una especie De ángel Esto va muy rápido Esto va muy rápido Chavales No sé ni Qué cojones Estoy diciendo Somos nivel 17 Y ya me están dando Épicos Mira Arma épica Todo A de todo Que sí Nos están dando Nuevas habilidades Eso siempre está bien Pushamos Nada Hay que dejarle Que haga el solo Si no se raya Si no dejas Que haga el solo Se raya el juego A ver Un centro usuario No sé qué No Eso no me interesa Me interesa Ver Mi clase Nada La bolita esta La vamos a pasar Para abajo Aquí Aquí Podemos ver Nuestro personaje El club No sé qué El camino A ver Esta sigue Hablando Ahí Nuestros logros Un título Carácter Nuestras estadísticas Imagen Skill Pasivas y activas Poco se puede hacer Pero quería ver Si podría Ah mira En el más Siempre Siempre me Me olvido del más Este En el más Podemos ver Coño El más He dicho En el más Podemos ver La pestaña de opciones Aquí Aquí podemos ver Si ponemos Ultra HD Ah ya está en Ultra HD Ya está en Gráficos A tope Cuidado Nivel 19 Opción de Boteo Mira Botting Ya el juego Ya te da para Botear el sol Nice Vale Aquí hay fotos De gente Asiáticos Nada interesante Hola con Camila Y nada El juego ahí Ahí va El solo Dando todo Eso sí Ofertas de comprar cosas Y todo eso Te saltan Continuamente Entiendo que A ver Si tenéis un PC O sea un PC Un móvil De baja O así No creo que tengáis Ningún problema En hacerlo jugar Pero bueno Es que es para Mirar para él Otra cosa Porque jugar Lo que es jugar No estás haciendo nada Básicamente Así que Este vídeo Va a ser cortito Me da a mí Porque Podemos ver aquí El minimapa Como mucho El mapa Abrir O cerrar pestañas Cambiar las habilidades En todo caso Nada Esto Lo siento chaval Este vídeo va a ser cortito Porque Me entiendo Me auguro que Todo va a ser así Hasta el nivel De tropecientos Somos nivel 28 Ya Y no estamos Haciendo absolutamente Nada El tío va a seguir Leveando Hasta que llegue Hasta que llegue A un sitio Que sea un muro Infranqueable Por mucho equipo Que tengas Y mucho que le ves Que no podrás Sobrepasar ese sitio Sin pagar Sin aumentar Tu personaje Sin aumentarle Encantarle el equipo Así Lo típico Así que Lo vamos a dejar Por aquí Suscribir Darle a like Si os gusta Compartirlo Con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo Vengadeu ¡Suscríbete al canal!